Hola Virgo, ¿cómo estás? Bienvenido a mi canal, Luna Débora. Virgo, este es tu tirada de amor para la semana del 20 al 28 de octubre. Esto es para Sol, Luna, Ascendente y Venus en Virgo. Y si eres una persona que le gusta a un Virgo y estás aquí porque quieres saber más de él o de ella, esta tirada, cielo, es para ti. Y si lo que yo diga en esta tirada, Virgo, te lo hizo a ti, cielo, solo déjalo pasar, reversa la tirada, no lo tomes a pecho. Y si eres nuevo en mi canal, te pido por favor que me apoyes, ¿cómo? Pues suscribiéndote y picándole la campanita para que yo tú te notifique cuando vuelva a hacer otra tirada de amor para ti. Mi amadísimo Virgo. Virgo, comenzaré contigo sacándote un número. También te quiero hablar de que me creé el flu. El flu, mira Virgo, tú viste, yo estaba barajeándolo, o sea, moviéndolo, vainita, porque no quiero que me salgan lo mismo de ahorita. Y él salió volando. Sí, señor. Sí, señor. Salió volando. Te decía, Virgo, mira qué número fue que salió. Seis. Número del amor. El número que representa el seis en la carta del tarot es los enamorados, Virgo. Los enamorados, cielo mío. Es el número de la familia. Es diciendo que tú amas a tu familia, que tú pones a tu familia por encima de todo, Virgo. Sí, señor, los Virgos son así. Son así, es verdad. Seis. Pero no te quedes con esto, Virgo. Ve a buscar el significado del número seis en Google, que tu intuición te va a dejar saber qué mensaje hay ahí para ti, de parte de tus ángeles y seres de luz, Virgo. Lo que te decía, Virgo, es que me creé una cuenta para el canal de Instagram. Se llama Luna Débora 1, por si quieres pasar por ahí y apoyarme, cielo. Le saco una carta todos los días y un mensaje del oráculo del amor. Así que si quieres apoyarme, si quieres ir y acompañarme en esa cuenta de Instagram, gran amor mío, pues ve, Luna Débora 1. Bienvenido, vas a ser. Energía de la persona especial de Virgo. ¿Cómo van a estar las energías de la persona especial de Virgo de la semana del 20 al 28 de octubre? ¿Cómo van a estar las energías de la persona especial de Virgo? ¿Cómo? 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 Cama, 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 camaneo. Te quiero a ti. Te quiero a ti. Solo a ti. No cambio de colores ni de amor. Soy como soy. Se cayó una aquí. Soy como soy. ¡Oh! ¡Wow! Las energías de tu persona especial, mira cómo van a estar, como este sacerdote. Trabajando. Creando. Planeando. ¿Planeando qué? Vamos a ver. Pero me gusta. Me gusta. Las energías de sacerdote. Es una persona muy espiritual. Es una persona muy intuitiva. Es una persona... Puede ser que tu personita especial esté, como se dice, planeando buscarte, algún encuentro contigo, hablarte, acercarse a ti. Está como este sacerdote, todo él. Aceptando la conexión espiritual que hay entre ustedes dos. Ya la está aceptando. Esta persona ha crecido espiritualmente ya. ¿Cómo están las energías de mi amadísimo Virgo para esta semana? ¿Esta energía es para ti, Virgo? ¿La energía de mi amadísimo Virgo para esta semana? ¡Wow! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! Tú. Como el loco. ¿Sí? Yo... Yo simplemente me voy a dejar amar. Yo... Me voy a dejar fluir. Yo ya no voy a pelear. Yo ya no me voy a... 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 A cómo se dice... A... A... Conchale. Conchale. ¿Cómo es que se dice? Ehm... A resistir a esto que siento por ti. Eso dice Virgo. Virgo ya no se va a resistir a lo que siente por ti. Virgo dice, si tú vienes... Y quieres. Yo también quiero. Y si tú quieres, yo quiero. Hazme tuya cuando quiera. Hazme tuya cuando quiera. No me importan las cadenas. No me importan las cadenas. ¡Ja, ja, ja, ja! Virgo, me voy a buscar esta canción de Marisela porque tú estás así. Cuando me mira de frente, el corazón se me agita. Y si me tocan tus manos, me paraliza. Me siento loca, chiquillo. ¡Toma! ¡Ve a buscar esta canción de Marisela! ¡Virgo! ¡Ve, ve, 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 ve! Porque si tú estás, como este loquito. Inocente. Confiado. Dispuesto. Arriesgarte con esta persona. Estás dispuesto. Si estaba antes con miedo porque, señores, Virgo. Virgo no es que es miedoso. Lo que pasa es que Virgo es cauteloso. Pero si Virgo estaba cauteloso hacia esta persona, Virgo ya está como este loquito. Virgo ya dice, ¿qué carajo? Mando toda la pepa. Y me arriesgo con mi sumo sacerdote. ¿Por qué? Porque yo lo amo. No me importa. Voy a brincar al vacío. ¿Por qué? Porque Virgo ya sabe que este sacerdote no va a dejar que él se caiga al vacío y caiga explotado allá abajo. Virgo sabe que este sacerdote va a estar ahí abajo, esperándole, en este espacio vacío. Virgo sabe que ese sacerdote va a estar ahí, con los brazos abiertos, esperándote. ¡Fuera abajo! ¡Que ahí te voy! Me encantan tus energías. A mí me fascinan las energías del loco porque el loco no le da mente a Ana. Ana, el loco se arriesga. El loco es como Aria. Y no representa a Aria. La carta de Aria es el emperador. Pero Aria es así. Aria es así. Los signos de fuego todos son así. Se arriesgan. Van a por lo que quieren. Y se arriesgan. Me encanta Virgo porque Virgo es una... Y me sorprende porque Virgo es tan... Como ese cuatro de oro ahí. Ay, 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 retenido ahí. Virgo es así. Pero las energías de Virgo me encantan. Mira ese sol ahí. Mira ese sol como te ilumina, Virgo. Me encanta. Me encanta la confianza tuya, Virgo, en esta semana del 20 al 28. Me fascina. Me fascina. Bien hecho. Coño. Ay, a ver. Aclárenme las energías de la persona especial de Virgo. Aclárenme esas energías de la persona especial de Virgo. Aclárenmela. Please. Gracias, 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 gracias. Aclárenme las energías de la persona especial de Virgo. Mira. Esta persona está luchando con algo. Virgo. Ahora está así. Queriéndose arriesgar. Porque estas son tus energías. O sea, qué energía de Virgo y esta fue. Tu persona está luchando con algo. Por eso es un rey de oro. El rey de oro, Virgo, es lento, pero firme. Firme. ¿Con qué está luchando tu personita especial? Tú sabrás, Virgo. Si con dejar una relación. Si con dejar un entorno. Si en algún trabajo. Está muy ocupado. Por esta persona. Está peleando con esos obstáculos. Para venir hacia ti. Con esta firmeza. Con esta firmeza. Pero tú lo vas a estar esperando a casi. Inocente. Dispuesto a arriesgar. Porque te lo dije. Que yo le dije a ustedes. Que cuando Virgo se pone así. Es porque Virgo está muy seguro. Ya Virgo sabe que esta persona lo ama. La ama. Ya Virgo sabe que esta persona si viene a él o a ella. Es así como este rey de oro. El rey de oro es lento. El rey de oro es lento. Pero firme. Y eso es lo que a Virgo le gusta. Que le muestren firmeza. Muéstrame firmeza. Que yo te daré mi corazón. Pero antes no. Y Virgo sabe que esta persona le ama. Y que firme. Es un sacerdote señores. Y Virgo por eso está como este loco. Esperando a esta persona. Y te digo algo. Virgo. O si a ti personita especial. Si eres una personita especial que está viendo a Virgo. Virgo te va a esperar con paciencia. Porque Virgo. Este loquito. Virgo es una persona que tiene mucha paciencia. Virgo no se va a desesperar. Virgo te va a esperar. Porque Virgo sabe que tú estás. Dejando lastres en tu vida. Quitando bloqueos en tu vida. Para venir como este caballo de oro hacia él. Wow. Me encanta. Wow. Ay Dios. Mira. Mira mi amor. Te acuerdas que te salió el número seis. Que te dije que la carta del tarot. En los enamorados seis seis. Mira lo que tú tienes aquí. En el fondo de masa. Este es tu personita especial. Los enamorados. ¿Qué te dije? Eres este loco. Porque tú, Virgo. Sabes que tu persona te ama. Por eso. Por eso. Por eso eres este loco ya. Ya tú confías en esta conexión, Virgo. Ya tú confías. Ya tú te lanzas como un loco. Porque sabes que este caballo de oro no te va a dejar caer. Lo sabes, Virgo. Porque sabes que esta persona está enamorada de ti. ¿Se dan cuenta cómo se sincroniza? Vean. ¿Se dan cuenta cómo se sincronizan? Me encanta. Dios. 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 Mira. Tú estabas así. Y la persona de Virgo. Te van a decir a mí. Sí, Juana. Yo estaba así. Tú estabas que no dejabas entrar nada. Ni salir nada a tu vida. Ni entraba ni salía nada de tu vida. Nada de emociones. ¿Por qué? Porque tú no estabas segura de esto. Pero ahora sí lo estás. Y por eso. Eres este loco. Hazme tuya cuando quiera. Hazme tuya cuando quiera. Dame, dame a cambio. Lo que quiera. Dame a cambio lo que... Vayan y busquenla porque yo no me la sé muy bien. Pero yo lo que sé es que me... Es una canción muy bonita, me gusta, de Marisela, señores. Vayan y busquenla porque tú estás así. Tú estás así. Dejándote amar. Tú estás así. Cuando tú vengas, tú le dices a esta persona, Virgo, cuando tú vengas, yo voy a dejar que tú hagas conmigo lo que tú quieras. ¿Por qué? Porque ya yo sé que tú me amas. Ya yo sé que tú me amas. Ya yo no tengo miedo. Yo no tengo miedo. Yo te voy a dejar entrar. Yo te voy a dejar entrar, le dice Virgo, a su persona especial. Porque ya yo sé quién eres tú. Ya yo sé. ¡Sí! ¿Qué consejo me le dan a Virgo? ¿Qué consejo me le dan a Virgo? Gracias, 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 gracias. Me encanta. ¿Qué consejo me le dan? ¡Sí! ¡Sí! ¡Exprese su amor! ¡Exacto! ¡Exacto! ¡Exprese su amor! Eso es lo que tú quieres, expresarle a este caballo de oro, ese amor que siente por ti. Ese amor que tú sientes por él, que ya confía en la conexión. ¡Ya confía! ¡Ya confía, Virgo! Mira, exprese su amor, Virgo. ¡Exprese su amor! ¡Qué bonito, Virgo! ¡Qué bonito! ¡Exprese su amor! Quédate con esto, cielo. Quédate con esto. Te voy a sacar el ángel que te va a acompañar durante esta semana. ¿Qué ángel me va a acompañar a mis amarísimos Virgos durante esta semana? ¡Wow, Virgo! ¡Qué hermoso! ¡Por Dios! ¡Fluye! Claro que se está dejando fluir, señores. Mírenlo. ¡Miren! ¡Miren si Virgo se está dejando fluir! Vean. Vean. Señores. Virgo con la energía de un loquito. No, 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 no. Esto es historia. Claro que se está dejando fluir. Virgo, 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 Virgo. ¡Te adoro! ¿Qué consejo? ¿Qué consejo me le dan a mis amadísimos Virgos? ¿Qué consejo? ¿Qué consejo? ¡Ámate! Por supuesto. Por supuesto. Virgo ya se ama. Virgo ya se ama. La afirmación para esta semana. Yo me amo y me acepto tal y como soy. Eso se dice Virgo todos los días levantarse. Yo me amo y me acepto tal y como soy. Imagina que caiga esa misma. ¡Wow! Yo amo a mi pareja y ambos tenemos la plenitud. ¡Wow! Yo amo a mi pareja y ambos tenemos la plenitud. ¿Qué te dije? Virgo actúa como un loquito cuando Virgo está seguro. Y Virgo sabe que esta persona lo ama. Te lo he repetido incansable en esta lectura. Porque la energía del loco en un Virgo nada más se da cuando Virgo está segura de la pareja o del suelo en la que está pisando. Virgo sabe que cuando se lancia ahí no se ve plotar, no se va a partir las dos piernas o se va a rajar la cabeza. Virgo sabe que no. Virgo si te gustó la tirada dale un like. Si no cielo déjalo pasar que tal vez la semana que viene sí resuene contigo, amore mío. Y por fa, suscríbete al canal y pícale a la campanita para que YouTube te notifique cada vez que yo haga una tirada para ti. Te quiero un chorro Virgo. Bye. Bye.